Pachamama es la madre tierra, la madre tierra significa es que realmente es madre, porque mantiene, porque nos da la vida. Quizás también un señor por año decía, y también la Biblia dice, desde ella nacimos y a ella mismo volvemos. Y no es quizás como un fuente solamente de explotación, no es un fuente económico y nada más, es el fuente de vida más bien. La tierra es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. Y entonces es por eso que nosotros hemos podido hasta lucharlo, hasta entregando la vida y tratamos de recuperarlo y todo eso. Pero el problema es que hasta ahora sufrimos de la situación de dominio, de una manipulación ideológica, solamente como egoísta, ser egoísta, no es solamente vivir ganando, solamente vivir para ganar, para llenar de bolsillos, para llenar de bancos el dinero. No se siente como vida, entonces para nosotros la tierra es la vida, es de todos, para todos, para que todos tengamos vida. Y el pueblo indígena sin tierra no se puede hacer pueblo, no se puede hacer la cultura. Desde la tierra hacemos la cultura, entonces por eso es muy importante la tierra. Y el pueblo indígena sin tierra no se puede hacer.